Chicos, por fin tenemos Discord oficial en el canal, os dejo el link en la descripción, hay ya bastantes personas, unas 100 personas, más de 100 personas que ya están en el Discord en el que, bueno, podéis hablar con todos los que estén dentro, si queréis buscar gente para el parque, cosas para MyTeam, de otros juegos, de hablar de la NBA, de cosas de parque, cuando yo esté en directo, cuando juegue con suscriptores en el parque, estaré metido ahí en el Discord para hablar con vosotros y tal, y que sea todo mucho más fácil, además estamos creando esta pequeña comunidad para, bueno, pues ya digo, sobre todo, principalmente, para encontrar gente para el parque, para que, pues si acaso estáis en un momento y decís, hostia, puedo jugar, pero no encuentro a nadie, pues ahí tenéis el Discord por si alguien quiere jugar, así que os lo dejo en la descripción, entrad, si no os dejo lo que sea, me lo decís en los comentarios, y nada, vamos con el vídeo. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más al canal, estamos en un nuevo vídeo. Como ya sabéis, ya han empezado las finales de la NBA, como no sé quién va a ganar, no tengo ni idea, no me quiero mojar, tampoco lo vamos a hacer a mi manera, que es con NBA 2K. Como ya sabéis, la serie va 1-1, ya han jugado los dos partidos que había que jugar en Toronto, se han jugado ya, van 1-1, han empatado la serie Golden State Warriors, precisamente ayer, cuando estoy grabando esto, pues ayer, por lo tanto, ahora vamos a hacer nuestra predicción a partir de ahí. Vamos a jugar partidos vistiendo a mi jugador en función de dónde se juegue el partido, por tanto, ahora va vestido de Golden State. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ahora gano un partido, o partido que gane, se sumará una victoria a la serie entre Toronto y Golden State, en la final de la NBA. Pero, en cambio, si pierdo, se sumará a Toronto Raptors, y luego al revés, cuando lo hagamos al revés. No me voy a enrollar más, vamos a los partidos. Me voy a meter con randoms, ¿vale? Porque si me meto con algún conocido, hay muchas más probabilidades de ganar, porque hay comunicación y todo eso. Vale, ya tenemos partido acostado, acostado. Es que cómo cuesta encontrar un partido con randoms en el parque. Pero bueno, vamos a ver qué... ¡Uy, qué chiquitillo! ¿Qué es este? Creador de tiros reboteador y finalizador atlético, creador de tiros penetrador, ¿vale? ¿Vale? Y tengo de rival un organizador francotirador muy pequeñito, creador de tiros puro y francotirador penetrador. ¡Ok! Jugar en equipo, vamos a jugar con nuestro equipo. ¡Eso es! ¡Claro que sí! ¡La primera! ¡Vaya pasecito a Draymond Green! Rebote es mío. Vale, vámonos. ¿Vale? ¡Vale! ¡Bien! ¿Cómo está corriendo Iguodala? ¡Eso es! ¡Qué bien está corriendo Iguodala! ¡Mira, oye, le pega, eh! ¡Ja, ja! ¡Oh, me está bloqueando Draymond aquí! ¡Mira! ¡Vale! ¡Vamos! ¡La primera! ¡Oh! ¡Vale! ¡Aliup! ¡Ah! ¡Iguodala! ¡Aliup! ¡Sí, señor! Esto está... ¡Vamos! La primera... El siguiente partido, el tercer partido se va a ir a Oakland, ¿eh? Me parece a mí. ¡Mira! ¡Qué bonita Draymond! ¡Muy bonita Draymond! ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¡Perfecta Draymond! ¡Perfecta! ¡Afuera, rebote para mí! ¡Vamos! ¡Vamos, Stephen! ¡Don Stephen! ¡Don Stephen de tres! ¡Vamos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Don Stephen! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Esto está siendo un escándalo. Vale, venga, termínala. Como tú sabes. ¡Sí! ¡Ay, Draymond! ¡Ay, lo que te ha faltado! ¡Qué buena Draymond Green! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena Draymond! ¡Vamos! Y ahora vamos a ver cómo va el cuarto partido. Venga, cuarto partido. Estamos en el campo de Golden State Warriors. Ahí estamos con mis dos compañeros, con Iguodala y con Draymond Green. Y yo soy Stephen Curry. Y tenemos a nuestros rivales de Toronto, que tenemos un creador de tiros y penetrador. Creador de tiros, penetrador, uno base y uno escolta. Y el otro es, a la pívota, anotado en el poste finalizador atlético. Madre mía, me quedo sin aire. ¿Quién corta? Un corte, un corte. ¡Toma! ¡Eso es! ¡Claro que sí! Con lo que me gusta a mí, tirar ali-ups. Voy a hacer algún que otro tipo. ¡Dásela, dásela! ¡Uy, lo veía! Lo estaba viendo. Westbrook. Está Westbrook jugando. Se ha infiltrado en los play-offs. Se ha infiltrado en la final. ¡Mira, verde! ¡Steven! ¡Don Steven! Que Golden State está jugando su... ¡Oh, qué bien! ¡Qué buen pase a la esquina para ir dentro! ¡Pam, pam, 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 pam! No lo está perdonando. Tiene el picorcito ya. ¡Mira, Steven! ¡Uh, qué pase! ¡Uh, qué pase! ¡Por favor! ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Dónde tira? ¡Mira! ¡Sí! ¡Ay, qué tapón más tonto se ha llevado! No se la casca a él, ¿eh? ¡Vaya pincho! ¡Uy, se la iba a llevar calientita, eh! Bastante calientita. ¡Vamos, otro verde! Esto es increíble. No me puedes dejar tirar solo, que soy don Steven, hombre. Créedme que ahora este partido me está doliendo mucho, ¿eh? Porque es que es, claro, es que es Westbrook. ¡¿Qué es eso?! ¡Pero que ha sido ese pase si era un alley-oop! ¿What? ¡Madre mía! Un poco chupóptero, ¿eh? Ahí, para qué nos vamos a... ¡Ole, y se la roba, tú! ¡Madre mía lo que acaba de meter! Este se la tira. ¡Ya ves que sí se la tira! ¡Vale, térmínala! ¡Eso es! ¡Bien, Iguodala! ¡Perfecto, Iguodala! De momento, me parece a mí que esto es un 1-3, ¿eh? Esto puede ser un 1-3. Yo estoy en Asia Camp, que está un poco chupón. ¡Vamos, desde medio campo! Le voy a hacer a la alley-oop. ¡Mira, desde aquí! ¡Sí! ¡Bien! 1-3. Vamos, 1-3. Y ahora, chicos, nos tenemos que ir a Toronto. Vale, y ahora toca jugar el quinto partido en Toronto. Me he vestido de Toronto con la camiseta de Kawhi Leonard, pero como no están las New Balance, así que le he puesto una espuma, porque no son muy, así son un poco intermedias. Y vamos a buscar un partidillo, a ver qué tenemos por aquí. ¡Venga! Quinto partido. Puede ser decisivo. Si perdemos, gana Golden State. Por lo tanto, se ganarían 1-4 las series. Pero si no, todavía tenemos otra opción del sexto partido. Vamos a ver qué tenemos. A la pivot, creador de tiros, francotirador, puro organizador, francotirador. Yo tengo al chiquitillo, sí. Vale, perfecto. Habría que parar a este, al organizador francotirador, que tiene buen récord y tal. Tiene pinta de que juega, seguramente maneje. Y estos randoms, no sé yo, a ver. Madre mía. A ver, como no te lo tires todo, por favor. Bien, 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 verde, eso es. Eso es, equipo, claro que sí. Cuidado con el tiro. Qué francotirador puro, hombre. Ay, qué francotirador puro. Mírame. Desde aquí, la meto. ¡Oh! ¿Qué? ¿Han metido eso? Madre mía. Vamos, mételo. Pero, tío, ¿cómo puede fallar eso, tío? De verdad. He apunteado bien ahí. ¿Pero qué hace? ¿Por qué me la da a mí? No me ve. Ay, ¿por qué salta? ¿Pero qué está...? Ay, ha fallado. Vamos, mételo. En amarillo, aunque sea. Oye, tío, ¿qué está pasando? Que no metemos nada de nada. Qué bien. Qué buena. Joder, qué lástima. ¿Qué? Pero, bueno, vale. ¿Vale? ¿Vale? Vamos. Bien. Buena canasta. Bien. Eso es. Y le dejamos tirar. ¡Claro que sí! Vamos a dejar tirar a un francotirador puro solo. ¡Claro que sí! Vamos a dejarle tirar. No vaya a ser que incluso le defendamos un poquito y todo, ¿eh? Imagínate que le defendemos. Eso es. Vaya melón. Qué bien. Buena mano. Buena mano. Sí, señor. Estamos defendiendo bien ahora. Van como locos. O sea, ¿por qué este tiene el takeover y quiere humillarme? ¿Qué tienes? Vamos. Bien. Bien. A menos así me quito el frío. Pero esto está hecho. El francotirador puro ya tiene el takeover. Esto está hecho. Esto ya está hecho. Vamos. Vamos. ¿Cómo que amarillo? ¿Cómo que amarillo? Si ni ha llegado. Si lo tenía detrás. Y este tirando de medio campo. Es un creador y un tirador. Y no lo he hecho a posta, tío. De verdad que no lo he hecho a posta. Y que lo he intentado, ¿eh? De verdad que lo he intentado. Bueno. Pues nada. 1-4. Y bueno, chicos. Eso ha sido el vídeo. Según este vídeo. Va a ser un 1-4 para Golden State Warriors. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo creéis que van a quedar? Dejádmelo en los comentarios. Y dejar un pedazo de like si os ha gustado este vídeo. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Vamos a por esos 100.000. Que ya dijimos que había que ir a por esos 100.000. Muchas gracias a todos. Y nos vemos próximamente. Adiós.